Hola, ¿qué tal? Bueno, Nicolás Maduro, el tirano, el dictador en Venezuela, ha cambiado a todo, pero absolutamente todo, su personal de guardaespaldas. A todos. Y en este momento tiene un aproximado de más de 50 guardaespaldas, todos cubanos. Eso no te va a salvar, Nicolás. Eso no te va a salvar. Peor, peor. Porque esos cubanos en su mayoría lo que quieren es tratar de salir de la isla como del lugar. Y se les está brindando la oportunidad de salir, llegar a los Estados Unidos con billete. Porque estamos hablando de 15 millones de dólares. ¿Ok? Se van a partir esa cochina ahí los que participen en secuestrarte y ponerte en las manos de la DEA. Los cubanos son, y me refiero a los cubanos comunistas, me refiero a los comunistas, a los del Partido Comunista Cubano. Me refiero a Raúl Castro y compañía. Son traidores por naturaleza. El comunista es traidor por naturaleza. Aquí en Miami yo he conocido aproximadamente unos 20, 20 médicos que participaron en Barrio Adentro. Bueno, la mayoría no son médicos. Quiero que sepas, son enfermeros. Y están aquí trabajando en Miami. Se han acercado a mí, han hablado conmigo, me lo han confesado, me han dicho. ¿Cómo salieron de Venezuela? El tiempo que duraron en Venezuela. Vendieron todo lo que tenían allá, todo lo que tenían allá y se largaron. Y están aquí en Miami. Y ahora se la pusiste papita a un grupo de cubanos que son los que te cuidan las espaldas. ¿Crees tú que estás seguro? Y no es verdad. No es verdad. Ahora ve en ti 15 millones de dólares. No estás seguro, Nicolás. No estás seguro nada. ¿Qué dice aquí? Repite, Nicolás. ¿Qué dice aquí? Vamos, vamos. Repítelo. ¿Qué dice aquí, Nicolás? Chavistas, ¿qué dice acá? Aquí dice tic-tac. Tic-tac. Y en el nombre de Dios decretado. Ustedes se van. Tic-tac.